La deuda pública de las provincias es uno de los puntos centrales de la economía nacional. La provincia de Salta, La Rioja y Jujuy son las más comprometidas. Según la consultora Delfos Investment, la deuda de Jujuy alcanza los 40.437 millones y el 67% de esa deuda está en dólares. Esto representa el 107% de sus recursos. El abrupto crecimiento responde principalmente al negocio solar que implicó la toma de deuda en dólares que se disparó con la devaluación del año pasado. Según el presupuesto provincial, la deuda aumentó más de cuatro veces en un año llegando a representar el 34% de los ingresos propios de la provincia. Nosotros sabemos que la provincia en 2016 dio autorización con el voto mayoritario no solo del bloque oficialista, sino también de los diputados del peronismo a que se endeuden 550 millones de dólares. Bueno, en ese momento el dólar, recordemos, estaba a 16 pesos. Hoy, en el día de ayer, y no sé qué pasará hoy, superó los 41. Bueno, esa diferencia es que se va haciendo una bola de nieve. Ahora, dejame aclarar además algo que dicen el gobernador y sus funcionarios, de que en realidad la deuda en dólares no es un problema para la provincia porque eso se paga solo casi, porque el contrato que tiene en el caso de Cauchari, que es uno de los motivos del endeudamiento, es en dólares. Entonces, en la media que empieza a funcionar Cauchari, salen los dólares de la energía solar y se autopaga solo esa deuda. Esto no es tan color de rosa porque en realidad solo con una generación de 300 megawatts por día, como sería esta planta, para devolver todos esos dólares de mínima, con el contrato que ya se firmó, necesitas más de 80 años. Históricamente, la deuda pública fue un tema complicado para Jujuy. Hubo años en que se tuvo que pedir préstamos para pagar sueldos, como en 2000 y 2001. En el último tiempo, hubo un agravante mayor con este gobierno, ya que se está endeudando en dólares. La divisa extranjera a principios del año pasado estaba a 20 y ahora rosa los 40 pesos, por lo que se duplican las cifras. Yo he escuchado al gobernador mencionar que, bueno, Cauchari se paga solo, porque ahora que empieza a producir energía, va a producir 25 millones de dólares anuales de energía, y eso va a ayudar a pagar el préstamo. Yo hice una evaluación del proyecto con los escasísimos datos que he podido conseguir, incluso no de acá, sino de alguna publicación internacional en materia de energía. Y en realidad este proyecto, que se evalúa a 30 años, que es lo normal, recién en el año 15 va a terminar de recuperar la plata que hay que pagar para devolver los préstamos y sus intereses. Oye, 15 años, ¿de acá 15 años? Esta trepada acelerada de la deuda tiene al negocio de la energía solar como causa principal, ya que el gobierno de Morales emitió bonos de deuda en Wall Street y tomó un crédito del Eximbank en China para iniciar las obras de Cauchari, obras que aún no finalizaron. Sobre una deuda que se triplica, tenemos que hacer el número de lo que se ha triplicado el dólar por sí solo, más aún con un préstamo que ha sido a un 8%, donde se festejaba que se adquiere un préstamo al 8%, que recién se lo empezó a pagar una vez que empiece a producir Cauchari, pero el interés corre igual. No es que empiezo a pagar el 8% una vez que empiezo con la primer cuota. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que si llega a 50 o hacemos el número con 40, esa deuda, solamente esa deuda, alcanza a valores que son muy difíciles de pagar. Y no sé si se ha tenido en cuenta, digamos, que mañana produce a pleno Cauchari, y si es que va a poder cubrir las cuotas que corresponden. Entonces, creo yo que cuando se sale a defender lo indefendible, es jodido. Otro de los factores que aumenta el endeudamiento son los intereses de los créditos pedidos para el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos, GIRSU, proyecto que según la Ministra de Ambiente, va a llevar cuatro años hasta ver la luz. Frente a esta imprevisibilidad, el Estado provincial sigue hipotecando el futuro en manos de una dirigencia política que no mide las consecuencias de una fiebre anuncialista de proyectos que verán los resultados dentro de algunos años.